hola como están ustedes estoy bien levantada 8 de la mañana ayer comí porque los sábados como los viernes como a la noche y le juro que me dormí a las 8 de la noche después me desperté a las 12 o sea horrible verdaderamente comer en la noche es pésima una pésima idea siendo de estómago tan lleno hasta hoy a la mañana que digo no no si lo mejor del mundo es verdaderamente ayunar es lo mejor del mundo es lo mejor del mundo es ayunar no hay otra mejor que eso comemos de más los seres humanos comemos de más ayer no sé qué pasó pero hubo como 5.000 vistas cuando estábamos a la mañana yo digo no eso no puede ser no puede ser no no puede ser 5.000 vistas no puede ser no las vistas no son verdaderas no son verdaderas no es verdadero eso es de mentira cada vez más veo el Truman Show cómo funciona esto resulta que yo tengo una la enfermera esta que les dije que viene a drenarme ella se parece idéntica a una de las profesoras de gimnasia a una de las entrenadoras del gimnasio idéntica y este otra de las entrenadoras es idéntica a mi abogada y ayer las vi a las dos a la enfermera y a la abogada y después las vi a las dos entrenadoras a la de ayer y digo esto parece de Truman Show como que vos vieras las mismas personas pero disfrazadas de otra cosa es increíble son reparecidas no se pueden imaginar reparecidas reparecidas entonces le dije a una de a una de me le dije a una de las chicas que me entrena le dije que me entrenara entonces me entrena me dolen todas las piernas fue fuertisima y ella parece como súper mudita así calmadita pero me empieza a hablar y contarme toda su vida y acá y que allá y ella parece que fue fisicoculturista super exigente era la profesora super exigente entonces este me dolen todas las piernas me tenía cagando aceite y la verdad que genial porque se nota que trabajé todo el cuerpo super bien super bien super bien bueno pero esto de ver dos caras parecidas o sea ayer me encontré con mi abogada la verdad que la amo amo mi abogada es una divina total una inteligente total una tipa rápida cerebralmente que se da cuenta de todo es un hermoso estar con gente así la verdad o sea con gente súper rápida súper inteligente pero cuando voy y veo las dos personas en un lugar idénticas y las otras dos es como que guau esto es truma yo yo les digo en broma y lo entienden se equivocaron en la película que te metieron acá les quería comentar algo del asperger para que más o menos entiendan lo grave y lo preocupante que es porque yo insisto e insisto una de mis seguidores asperger dice que ellos son híbridos mutantes así se define ella la verdad es que un asperger no tiene conciencia de realidad no tiene concepto de realidad no tiene concepto de tiempos por ejemplo de cuánto lleva a ser una cosa no tiene concepto de realidad eso es no tiene concepto de realidad entonces por ejemplo este arquitecto que es un infierno no saben es verdaderamente un infierno o sea lidiar con una persona que tiene este síndrome es terriblemente pesadísimo para las personas que tienen que lidiar con ese síndrome muy pesado muy pesado eh me pone me pone todo una estructura de cuánto le va a tardar a él este terminar vamos a poner un poquito terminar el proyecto cuánto le iba a tardar a él terminar el proyecto eh y teóricamente le tarda nueve días según él el nueve de septiembre imposible toda la semana no hizo nada no, no, no no, no no, no a todo el mundo le hace esto le paga el setenta por ciento y lo que falta no le paga la gente se ofende y no quiere trabajar nunca más con él se enojan se enojan eh y les pasa esto mucho al API el API es sumamente rechazado por los demás ustedes saben eso sumamente rechazado o sea nadie nadie los aguanta o todo el mundo se pone mal con ellos o le hacen bullying etcétera porque primero entienden todo mal pero aparte de todo eso no tienen ese concepto de realidad entonces estás lidiando todo el tiempo con una persona que dice una cosa y hace otra que promete algo y no lo cumple y yo sé sé que esto que aprendí esto que yo aprendí es algo muy importante para la humanidad porque ya van varias veces que estoy escuchando que todo el mundo se está dando cuenta de que la mayoría de que muchísima gente tiene ASPI que es ASPI muchísimas son encubiertos igual que los narcisos miren el ASPI es es digamos yo trabajé mucho con ellos entonces yo sé hasta donde llegan hasta donde les llega el el awareness tengo dos dos pacientes que tienen ASPI que son súper comprometidos a tratar de hacer cambios súper y se conocen a sí mismas y ya se pueden observar y han hecho grandes cambios en su vida especialmente una porque ella está usando su ASPI su ASPI para poder iba a decir master para poder tener como una maestría en 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 una maestría en en sí mismos para poder ganarse a sí mismo miren casi todo el mundo quiere cargarse en otro casi todo el mundo o sea se quieren tirar encima del otro a upa o sea como como si viene alguien y se te tira en los brazos así a upa y vos te lo tendrías que estar cargando teóricamente te lo tendrías que estar cargando en este momento del mundo como está y como una persona consciente yo no puedo cargar a alguien sorry pero no no puedo no puedo cargar a alguien o sea yo puedo estar al lado de alguien puedo apoyar a alguien ayudar a alguien estar para alguien pero yo no puedo no puedo cargarme a alguien porque es tanto el trabajo hacia la montaña hacia arriba de ir evolucionando de ir entendiéndote conectando con dios conectando con dios o sea cerca estar cerca de aprender a curar tus propias enfermedades que tu propio cuerpo no te trabaje en contra aprender a soltar todo lo que tienes que soltar ayer por ejemplo todas las personas que me hablé que hablé con mi abogada hablé con esa profesora y hablé con unas personas más todos me dijeron lo mismo que estaban soltando gente yo eso ya lo hice hace 10 años yo le dije yo estoy 10 años adelantada en todo entonces ustedes pueden creerme o no no me interesa me de lo mismo pero se van a acordar de mí eso estoy segura porque a mí todo el tiempo me escribe la gente me acuerdo de vos me acuerdo de lo que me dijiste me acuerdo de esto me acuerdo cuando me dijiste tal cosa y tal otra bueno yo hace 10 años empecé ese proceso de ir hacia dios es un proceso solitario solitario ayer me fui a mi acopunturista me encanta el tipo me encanta me encanta este y no sé que me hace que me hace unas cosas interesantísimas es interesantísimo lo juro me toca atrás no sé en qué áreas y yo me caigo me caigo o sea me caigo sobre él él me carga a mí y fíjense que confío en él porque me puedo caer y eso es algo que yo nunca pude hacer nunca confío en que alguien me va a sostener porque las personas como yo como mi abogada como la enfermera que somos siempre de dar al otro de cuidarlo etc. etc. nosotros este no nos carga nadie en general no nos carga nadie o sea así emocionalmente no para nada y con él sí siento que me puedo cargar sobre él me encanta él me encanta y me saco un punto duro me hace esas cosas de me hace eso me hace lo de la energía después me hace lo de la acupuntura y después me quema las agujas me las quema me pone como una cosa que quema y te quema te quema esos puntos y hablamos y él está en la misma órbita que yo obviamente él me dice que yo tengo un este y lo mismo que dijo el otro tipo ¿cómo se llama? tengo que hablar con él hace a él que tengo un implante que me metieron en un implante y luego me saco el implante y lo siento así yo siento como si me encajaron algo como si me metieron una cosa ahí así pum ahí para que quede ahí para molestarme y para este tenerme estresada todo el tiempo no es que me estresa tanto porque no a veces me duele a veces no pero todo nos duele algo sino más bien tirando a es como algo que me hace quedarme quedarme quieta eso me hace quedarme quedarme quieta quieta tenés Asperger ya te lo dije Diana tenés Asperger ya te lo dije no vas a entender eso que me decís no tiene lógica y no vas a entender vos no tenés que pagar por eso ¿ok? es todo lo que te puedo decir volviendo el tema me siento como una alegría porque ya va probablemente y es dos por uno y empiezas a hacer tantas meditaciones mañana voy a hacer el ayuno si quieren ustedes hacer el ayuno conmigo perfecto empiezo hoy a las dos de la tarde después de la comida de Shabbat y mañana no voy a comer todo el día tomar agua con limón y un cafecito quizás y nada más y tengo reuniones acá en mi casa si yo por ejemplo no tuviera esto en mi cabeza este absceso yo estaría bastante feliz bastante feliz pero feliz nada que ver por la realidad porque la realidad es un asco un asco o sea todo el mundo dice la misma frase dicen no aguanto a las personas pero yo no aguanto a las personas es que no aguanto a las personas yo lo que no aguanto es hacer nada con alguien o sea no aguanto hacer negocios tener contratos tener proyectos no, no porque el otro en general a mi me falla será por Plutón en la casa 7 será por lo que fuera pero el otro me falla entonces no tengo ganas la verdad de eso pero me fallan por qué yo vengo con mi luz y el otro se le mete un demonio es así de simple y se dan vuelta como una media así es como que ya sé que no lo van a no pueden aguantar mi luz y ponte de cuenta también que todas las mujeres de 50 por ejemplo esta chica estas chicas tienen 50 años están espectaculares 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 les juro o sea la profesora esta de gimnasia la que me entreno divina esta tiene 50 años tiene un cuerpazo tiene la piel genial está divina divina la otra también divina o sea vos decís este vos decís es increíble lo que hemos hecho mi generación y no lo estoy diciendo por una cuestión de ego o sea guau lo que hemos hecho mi abogada me ve y dice Liliana estás genial estás divina este me dice yo no puedo creer la edad que tenés me dice parece mi hija parece mi hija mentira ella está genial también tiene que cuidarse un poco más por supuesto no se cuida porque es súper ariana y le gusta estar siempre pero yo digo guau o sea no lo estoy diciendo francamente no lo estoy diciendo eh por ego por ego si no los hombres ahora vamos a hablar de ese tema lo digo pero digo guau lo que hemos hecho o sea perdónenme queridas niñas de 30 y 25 y de todas las que son nuestras hijas de las de la generación x nosotros les hemos dado un montón de cosas a ustedes que ustedes no saben lo que era ser mujer antes o sea mi pobre abuela que en paz descansé que yo amé y que fue como me gustaría que estuviera mi abuela viva pero como estaría viva tendría 120.000 años pero mi abuela era guau o sea sería genial ir a ver a mi abuela eso te juro yo voy veo el departamento de mi abuela que queda en la esquina de mi casa lo veo el departamento y digo como me gustaría ver a mi abuela me siento algo tan positivo en este momento no se parece que me encajaron algo o sea yo no estaba ni positiva ni negativa ni nada estaba normal pero de repente empecé a sentir una alegría y se la voy a decir porque la verdad que guau empecé a sentir me sentí tan afortunada es decir eso me siento como tan afortunada en este momento eso siento digo que afortunada que soy por dios que afortunada que de bendiciones me da dios que de bendiciones pero la bendición más grande que me da es mi deseo de estar cerca de él porque yo entendí gracias a dios a dios a ella porque dios es mujer gracias a dios entendí que no hay nada más que dios que es una alegría siento o sea es impresionante les juro que yo no estaba contenta no estaba ni contenta ni triste estaba normal y de repente guau bueno lo que hemos hecho las mujeres de mi edad de 50 a 60 o sea ustedes piensan una mujer de 60 años ganó un premio de belleza antes de una mujer de 60 años era considerada la porquería más humana un trapo de piso y estos hombres de 50 que hoy están un desastre un desastre que nosotras no le damos bola perdón pero es la verdad que dios me perdona solo si es espiritual y es nada contrario yo no la verdad si hombres espirituales no sé la verdad que no sé no sé yo no conozco prácticamente no sé no 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 conozco la verdad que no conozco alumnitos míos pero bueno lo que nosotros hemos hecho por ustedes queridas mías millennials y generación z ustedes no entienden ustedes hoy me ven a mí acá y ven a todas las mujeres de mi edad y dicen ay que esto que lo otro ay que bla que bla no sé qué no sé ni qué dicen la verdad a mí no me dicen nada la verdad no me dicen nada pero sé qué dicen y yo digo si ustedes supieran todo lo que hemos pasado nosotras para que ustedes tuvieran un derecho un poder un derecho un poder pero les voy a decir algo y se lo digo se lo dije a todas las que hablé ayer a ver si hablé con todas mujeres de 50 pero divinas todas o sea yo digo wow la verdad o sea de verdad digo no pero si estamos una cosa espectacular digo qué pasó acá o sea cómo puede y ninguna tiene cirugía plástica yo no tengo no tenemos cirugía plástica ninguna y divinas digo hay que haber llegado casi cómo lo hiciste pensé cómo lo hicimos y lo hicimos cuidándonos queridas mías cuidándonos y cuidarte si vos no te cuidas a vos no cuidas tu cuerpo o sea perdón es que si vos no cuidas tu alma qué cuidas o sea qué qué haces tienes que cuidarte mucho y todo empieza hoy a los 30 no empieza a los 40 empieza a los 30 y tenés que crecer espiritualmente y tenés que darle a tu alma alimento alimento yo me contaba esta chica la que me dio la clase y me era genial era tipo me encantó la clase me encantó si ella se pensaba que yo me iba a querer borrar que no iba a querer hacer lo que ella me estaba diciendo digo claro que sí que por supuesto me encanta que me exijas no tengo ninguna dama bueno ella se casó con un tipo de 7 años más joven que ella entonces llegó un momento donde el tipo le empezó a decir que no sé qué tenía que hacer ella para poder parecer más joven y no sé qué historia y yo digo por 6 años nada más pero no en realidad el problema que tiene ella es que ella se la pasa dándole al otro toda la libertad del mundo que haga lo que quiere no le pone exigencias entonces este chico el marido de ella el ex marido se buscó una nueva tipa que la tiene cagando aceite que lo tiene corto que no lo deja hacer esto no lo deja hacer lo otro y el tipo está bien pues los hombres funcionan así si vos querés ser la mamá de un hombre le dejas que haga todo lo que quieras hacete lo que quieras estate bien tranquilo no te haga drama eso no funciona no funciona no es tu rol ese es más les voy a decir algo yo pienso sinceramente que un hombre no puede estar en un lugar de liderazgo en una relación de pareja con una mujer si la mujer no es una súper inteligente una genia y una súper espiritual y aparte tiene muchísimo poder a la vida de él muchísimo vos le podés dar ese poder ese lugar de liderazgo a un hombre que ya te ha mostrado que tiene un amor a dios impresionante porque dios es como una mujer porque un hombre tiene que amar a una mujer como ama dios la relación está correlacionada está correlacionada vivimos en un momento tan crucial pero tan crucial donde vas a tener que tomar muchas decisiones y lo que vas a tomar de decisión más importante es si vas a subir si vas a subir o si te vas a ir para la mierda ascender 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 es tu nivel de conciencia la ascensión es tu nivel de conciencia la ascensión la mayoría de la gente está durmiendo está atontada acá en argentina le encajaron tantas in-check que están atontados no conocí ninguno que no tiene in-check acá ah sí uno uno no está genial ese tipo que es mi vecino me abrazaba me abrazaba me abrazaba o sea esa me encanta de energía estaba como súper feliz de verme ese vecino porque ese no estaba in-check mi abogada si se dio in-check pero no estaba dormida y yo le dije ¿sabes por qué vos no estás dormida? porque sos generosa y tenés una gran función en este mundo por eso porque mi abogada es una tipa súper inteligente dadora que sabe poner límites educada es divina es divina ella y hemos trabajado nuestra relación para mí yo creo que yo quiero a mis abogados acá porque me han defendido a muerte en una familia en donde yo he sido tan abusada maltratada por aspis y por y por narcisos especialmente por aspis y saber que ellos saben lo que yo he vivido que son testigos de eso es una especie de alivio que voy a hacer algo por mi abogada que ella no se lo va a esperar pero lo voy a hacer le voy a dar más de lo que me comprometí a darle le voy a dar el doble y la voy a hacer socia mía de algo de algo que sé que voy a ganar yo acá ella va a ser mi socia porque ella me ha defendido a muerte pero lo ha hecho desde el alma desde el corazón desde el corazón y nada en la vida vida era tanto como cuando alguien hace algo de su corazón ella me defendió a muerte y todos en mi familia pensaban que nadie me iba a defender a muerte y que yo iba a desaparecer y me iban a cagar todos y me iban a aplastar como ellos siempre lo quisieron hacer porque yo me voy y entonces como ella se va ella se va a aburrir ya no le va a importar más nada bueno sí ya no me importa nada es verdad me aburre y no me importa porque yo sé soy consciente no sé qué estúpida sé perfectamente bien que esta vida tiene un límite bueno este voy a tener que hablar con una persona ahí se estaba diciendo no tengo que hablar con una persona pero no tiene que hablar bueno este me sacó de dónde me sacó de dónde este hombre qué les estaba diciendo me sacó de dónde juro que me sacó me guió me metió en otra dirección me metió en otra dirección una súper caminata hoy qué les iba a decir saben que se me fue todo me sacó totalmente de onda ah de su de mi abogada que es muy buena que ella es hace todo de su de corazón y todo al máximo exponente y ella podría no haberme defendido podría haber desistido desistido porque le hicieron de todo de todo de todo lo que me hacen a mí ella también sin embargo no no paró no paró porque ella quiere justicia y una persona que quiere justicia es un excelente abogado no le parece es un abogadazo bueno tuve la suerte de encontrar dos abogados así ella es lo lo pone todo desde su corazón y esa suerte es maravillosa y por eso voy a la quiero desociar a mí en Argentina quiero que ella me siempre le dije quiero que me representes en Argentina quiero que vos seas yo en Argentina eh eh gracias Diana bueno habiendo dicho esto eh para los que quieran hacer el ayuno mañana eh yo lo voy a hacer desde las más o menos de las doce o una la tarde eh estás pensando cómo festejan yo odio los feriados y todo eso yo no sé que la gente es todo el tiempo que feriado que es toda una pavada de la 3D que es hartante la verdad que feriado que acá feriado pues el día que se te antoje a vos vos ponete tu feriado ponete tu día domingo sábado ponete el día que vos se te antoje que cuál es tu sábado por ejemplo para mí fue el miércoles el miércoles fue sábado para mí ese día tenía ganas de que sea sábado hice un día súper tranquilo y me dediqué a estar tranqui y no hacer nada así que ese día fue el sábado fue para mí este es eso qué les iba a decir tenía algo más parecido al que me cortó este hombre que hay un problema muy grande que está sucediendo en esta humanidad y es que las mujeres todas nos hemos cansado de los hombres y yo lo escribí en mi libro y ese libro auxilio lo escribí hace 16 años 17 años 18 años este o 10 años no me acuerdo algo así entre 10 y que y las mujeres están cansando de los hombres ese es el problema esto está pasando porque nosotros no vinimos a ser tratadas como trapos de piso nosotros vinimos a ser tratadas bien a ser amadas respetadas cuidadas protegidas mantenidas vinimos a ser madres vinimos a a cuidar vinimos a proteger pero vos no podés hacer todo eso con un asqueroso inmundo con un ser inmundo que no quiere darte nada no podés hacer eso y ese es el problema hay un hackeo al hombre un hackeo terrible y las mujeres claro vos tenés ese chip viniste a ayudar a un hombre a crecer viniste a a tu llama gemela a estar con tu llama gemela claro que viniste a eso pero si tu llama gemela está de pánfilo no vas a poder estar con tu llama gemela y ahí está el punto en donde ellos van a pagar por esto ellos van a pagar por cada lágrima tuya por cada sufrimiento tuyo por cada momento que la pasaste mal por cada relación de porquería que tuviste por todo el trabajo que ellos no hicieron lo van a pagar ellos por lo que pasó a vos y ahí está el punto ese es el punto y esta humanidad está tan tarada porque no entienden que somos todos unos no entienden de colaborar con el otro no entienden de que apoyar al otro y ayudarlo es ayudarte a vos no entienden que tenés que estar continuamente aportando algo positivo tenemos un montón un montón de aspis tenemos un montón de aspis y el aspi no le da para amar no le da no le da para amar no puede ya me lo dijeron 500 veces ya lo hablé con muchos aspis no le da así como que amor no o sea que le importe mucho el otro así muy mucho no o sea un ratito un segundo mucho tiempo no entonces es jodido esto y esto es la humanidad de ahora yo me acuerdo o sea yo estuve casado con un hombre que le importaba mi vida que mi salud que le importaba que yo estuviera segura y protegida y ahora vos hablás con alguien no le importa nada no importa nada de vos le importa más que lo que le vas a dar vos a ellos quien quiere un hombre así eso te arruina la vida eso es lo que entiende una mujer a partir de los 50 no se prende lo que entiende una mujer a partir de los 50 especialmente nosotras esta generación porque ustedes que creen que lo entendían las otras las otras renunciaron a sus vidas qué pasa con esto las otras renunciaron a sus vidas renunciaron a sus vidas renunciaron a sus vidas por estar este vampirizadas por el hombre que tenían al lado por 50 años como por ejemplo mi mamá súper vampirizada enferma estaba hecha polvo hecha polvo que acá que allá tenía cáncer de sangre no se tenía de todo ella vampirizada por el hombre que tenía al lado y nosotros las mujeres de mi edad mi generación desde la generación X nosotras hemos cambiado este chip entiéndanlo y ahora ya nadie quiere ser vampirizado nadie no quieren casarse no quieren tener hijos no quieren nada nada ya no quieren entregar eso porque vos no viniste a estar vampirizada no viniste a hacer eso no viniste a ser un pobre infeliz a amar a un hombre y a que te ame y a que te cuide, te proteja y te provea y vos lo estimules, lo guíes, lo apoyes, lo nutras o sea, ¿qué es esto? o sea, nada que ver bueno entonces ahora toda una generación toda una generación de mujeres que no quieren casarse no quieren esto porque todos dicen y si es verdad a veces yo lo he pensado no de casarme ni en pedo ya o sea, ya lo hice varias veces y ya vi el resultado o sea, el tema es te vas a arriesgar a tener uno que te meta los cuernos y si el tipo tiene cincuenta pirulas saben que no se me prendió la calca si el tipo tiene cincuenta pirulas o cincuenta y pico ese no te va a meter tanto en los cuernos porque apenas le va a dar para vos para poder que le da ay, lo siento apenas le da para vos cincuenta, cincuenta y pico a los ochenta años ahora está la pareja de perfecta les digo, ahora la edad en la que los hombres y las mujeres están juntos estén setenta y cinco, ochenta años esa es los únicos hombres que quieren a una mujer son los de ochenta años estoy viendo un montón de esas parejas salen por todos lados claro, está perfecto saben que el sexo porque está mal manejado es lo que arruina las relaciones porque está mal manejado el sexo por eso arruina las relaciones por eso, está mal manejado porque está mal hecho porque todo el esperma afuera porque está sin amor está sin pasión está sin Dios está sin meditaciones está así como corporal como para hacerse una manuela como para que sea una masturbación por eso el sexo destruye destruye los hindúes saben que el hombre no puede terminar todo el tiempo que el hombre tiene que aprender a tener un orgasmo sin el ocular para que la relación continúe no es por eso que el sexo produce tantos problemas vos tenés un amigo y te llevas bien con tu amigo pero en cuanto ya es tu pareja y tenés sexo se acabó el bien ya no hay nada bien porque está mal manejado ahora, nosotros estamos en una transición nosotros los seres humanos ahora a dos mundos a un mundo donde va a haber todo amor y unión y en un mundo donde va a ser todo guerra y asquerosidad y mezclado con la inteligencia artificial si, ¿cuánto porcentaje del mundo se dio la Incheck? yo no sé, yo creo que el 80% o más o más, eso es el porcentaje de la gente que se va a quedar en el mundo vampirizado por en el mundo de los animales en el mundo mecánico en el mundo mecánico bueno, les mando un beso bye